...del municipio de La Colorada. ...en competitividad para agronegocios en las cadenas de valor de la industria del bacanora. En este caso, algunos ponentes que van a estar por parte de Coesprison... ...la verdad es que ha sido un largo tramo, como bien lo decían ahorita, el llegar a esto. El que se brinde la confianza para que el organismo regulador del bacanora sea quien certifique. Es una gran confianza, pero sobre todo es un gran reto. Es un gran reto porque esta confianza que está depositada no la podemos desperdiciar. Esto nos va a permitir, sin duda, llegar a la comercialización de una manera más activa. Felicito nuevamente al señor Jorge Aguirre por la certificación, el ser el primer certificado en esto. Es un ejemplo, sin duda, a seguir. Y desde luego aprovecho para agradecer a las gentes de las mineras que tienen un compromiso social... ...que año con año nos entregan las plantitas, que el día de mañana son plantas productoras muy importantes. Sobre todo las gracias a ustedes porque este esfuerzo es de todos. Es un esfuerzo que hemos llegado hasta ahorita. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias y enhorabuena. Aplausos.